En varias ocasiones mi interés por lo sobrenatural me ha llevado a algunas de las más prestigiosas sedes de enseñanza de todo el Reino Unido. Desde los venerables salones de Oxford y Cambridge, hasta los entornos más humildes de los colegios y escuelas del centro de la ciudad, mi búsqueda de pruebas para corroborar tales afirmaciones rara vez ha sido fructífera. Pero, mientras exploraba en una universidad en Escocia, encontré un tomo bastante interesante escondido en un rincón oscuro y mohoso de la biblioteca del campus. El libro en sí era inusual, su cubierta estaba encuadernada en un cuero envejecido y ennegrecido, que lucía sin pudor las arrugas y grietas del tiempo. Databa del siglo XVI, y parecía contener diversas descripciones y relatos de la vida cotidiana de los habitantes de Étric, un pequeño pueblo aislado construido en los páramos del sur del país. Al ojear el volumen, se encontró una gran variedad de entradas de varios autores que abarcaban un periodo de 60 años. Parecía haber sido transmitido de anciano en anciano a lo largo de ese tiempo, y para ser franco, la mayor parte contenía reflexiones ociosas sobre la gente del pueblo, y planes para una serie de humildes proyectos de construcción y mejoras. Justo cuando estaba a punto de concluir que el libro me interesaba poco, me di cuenta de que, en el interior de la contraportada, alguien había hecho un dibujo. Estaba elegantemente representado, pero nunca lo habría descrito como una imagen agradable, de hecho, mi reacción inmediata fue de disgusto al verlo por primera vez. La combinación de las duras líneas negras, casi furiosas, utilizadas y la cruda imaginería de la escena, tal como la retrataba el artista, me dejaron una impresión totalmente desagradable del tema. Me estremecí al contemplar la imagen de lo que parecía ser un hombre alto, con brazos y piernas largos y delgados. Su rostro estaba parcialmente oculto por una de sus enjutas manos blancas, pero lo que podía verse era monstruoso. De su frente sobresalían prominentes venas que desembocaban en una calva pálida, sus ojos estaban profundamente hundidos en el cráneo, y los bosques circundantes parecían retorcerse e inclinarse temerosamente hacia él. Al principio supuse que se trataba de algún tipo de horrible dibujo, pero al pie de la página estaba inscrita la fecha de 1578, y un nombre bastante inusual, Herbert Solomon. No sabía si era el nombre de la amenazadora figura del dibujo o el del artista. Perturbado y a la vez obligado por aquella oscura escena de bosque, decidí que el libro requería un estudio más profundo. Deseaba mucho saber quién era aquella criatura, y por qué alguien había sentido la necesidad de plasmar su extraña forma en un dibujo, un dibujo al final de un libro que, por lo demás, se utilizaba para registrar las vidas de los habitantes del pueblo. Lo que más me sorprendió fue que la misma imagen parecía repetirse en otras partes del libro, pero dibujada por personas aparentemente distintas. En el libro encontré numerosas menciones a Herbert Solomon, y enseguida me di cuenta de que era el hombre demacrado del dibujo. Había vivido en el siglo XVI en las afueras de la ciudad de Édric. Era un lugar pequeño y poco desarrollado, rodeado por todas partes por la espesa cubierta del bosque de Édric, que a su vez se hallaba en medio de una vasta región de páramos meridionales. El pueblo tenía una pequeña iglesia parroquial con un humilde campanario, una posada a la que normalmente acudían los que viajaban por la implacable campiña, y pintorescas calles empedradas que serpenteaban alrededor de las casitas de piedra y el ayuntamiento. Según las descripciones del libro, en diciembre de 1577 empezaron a desaparecer niños del pueblo. La primera fue una niña llamada Alana Suterland. Había estado jugando con unos amigos junto a un viejo pozo en las afueras de la ciudad, pero se le había caído accidentalmente una pequeña muñeca de juguete, lo que le había causado mucha angustia. Al no poder recuperarla, regresó a casa para pedir prestados un poco de cuerda y un viejo anzuelo, con la esperanza de poder pescar la muñeca y sacarla del agua. Fue vista por última vez caminando hacia el pozo justo cuando se ponía el sol. Los habitantes del pueblo, presas del pánico, la buscaron, dragaron el pozo, peinaron los campos de trigo, e incluso enviaron a varios grupos de voluntarios a los bosques de los alrededores. Por desgracia, no encontraron a la niña. Pocos días después, un joven llamado Eric Kennedy estaba haciendo un recado para su abuela. Era de noche, pero solo tenía que llevar lana a casa de los vecinos, como agradecimiento por el grano que le habían proporcionado, y vivían a pocas calles de distancia. Se supuso que al menos el centro de la ciudad estaría a salvo, pero el muchacho nunca completó su recado. Desapareció, como si lo hubieran arrancado de la existencia. A finales de enero, un invierno inusualmente crudo había causado importantes daños a la ciudad y a sus habitantes. Grandes y gruesas capas de hielo y nieve cubrían todas las casas y edificios. Varias personas murieron solo a causa del frío, y el ambiente general de Eric era sombrío. A pesar de estos tiempos difíciles, la gente del pueblo estaba más preocupada por la seguridad de sus hijos. En total, siete niños habían desaparecido sin Tony Son. Familias enteras lloraban desesperadas y los habitantes de Eric empezaron a mirarse con recelo. Sabían la verdad, alguien les estaba arrebatando a sus hijos. A mediados de febrero habían desaparecido dos más, y todas las familias y miembros de la comunidad se lanzaban miradas acusadoras. El anciano del pueblo decidió actuar y asumió la ardua tarea de identificar y atrapar al demonio. Se celebraron debates burocráticos, se reunieron grupos religiosos y en cada casa, en cada calle, en cada rincón de Etric, un hombre cruzó los labios de sus habitantes, Herbert Solomon. Cuanto más se mencionaba el nombre, más certeza se tenía de su culpabilidad. Herbert Solomon era un forastero. Vivía en una pequeña cabaña de madera entre los bosques que rodeaban el pueblo, y debido a su desafortunado aspecto, tendía a evitar el contacto humano. Nadie sabía a ciencia cierta cuál era su mal, y en los tiempos poco ilustrados de la Escocia del siglo XVI, muchos creían que estaba maldito. Los ojos modernos habrían adivinado que era víctima de una enfermedad debilitante. Rara vez se aventuraba a entrar en la ciudad, salvo en contadas ocasiones para comerciar por provisiones, e incluso en esas ocasiones se cubría el rostro con un sombrero marrón deslustrado y un trozo de tela gris, que ocultaba sus rasgos bajo dos ojos oscurecidos y de mirada profunda. Varios habitantes del pueblo contaban historias de Herbert Solomon, según las cuales se quedaba en la linde del bosque observando a los campesinos labrar sus tierras, y a sus hijos jugar en el campo. Su fascinación por los niños inquietaba a muchos. En varias ocasiones, algunos niños del pueblo volvían a casa de jugar cerca del bosque con muñecas y juguetes bellamente elaborados. Eran un regalo, de Herbert Solomon, y siendo niños inocentes no podían conocer los peligros que encerraban. Cuando los niños empezaron a desaparecer, las miradas se volvieron inmediatamente hacia el extraño hombre que vivía en el bosque. Los susurros de los temerosos padres fueron cargados de acusaciones, y a medida que los susurros aumentaban en número también lo hacía su volumen, hasta que se decidió que había que detener a Herbert Solomon. En una fría noche de febrero, los ancianos del pueblo decretaron que Solomon debía ser arrestado inmediatamente. El dolor, la rabia, el resentimiento y el miedo alcanzaron su punto álgido con esta noticia y todos los hombres, mujeres y niños salieron a campo traviesa, adentrándose en el bosque circundante en busca del depredador de niños Herbert Solomon. Los detalles de lo que ocurrió exactamente esa noche son limitados, pero parece que la gente del pueblo de Etric, intentó sacar a Herbert de su pequeña cabaña prendiéndole fuego. La multitud vitoreaba a medida que el calor aumentaba y el fuego crecía. Sus gritos resonaron por todo el bosque para finalmente ser silenciados por las llamas. La gente del pueblo creyó que se había hecho justicia, y aunque el dolor de los padres que habían perdido a sus hijos nunca podrá apagarse, al menos quedaba la satisfacción de saber que el responsable había fenecido. Pero en los días siguientes la inquietud se apoderó de todo el pueblo. Comenzaron a circular historias de extraños encuentros nocturnos en las calles, una figura enjuta y sombría merodeaba por los adoquines, oculta en la oscuridad. Al cabo de una semana, numerosos vecinos afirmaron haberse despertado por la noche ante la petrificante visión de un visitante indeseado. Una anciana se despertó al oír algo debajo de su cama, y casi perecer el susto, cuando un hombre alto y delgado salió debajo. Se desmayó, pero no antes de verle la cara, una tes marchita, como asolada por una enfermedad, los ojos más negros que la noche y sus manos compuestas de piel tirante sobre un interior huesudo. Otra historia contaba que un comerciante local, mientras investigaba un ruido procedente de su sótano, se encontró con una figura horrible, tan alta y demacrada que tuvo que encorvarse para evitar por completo el techo bajo, con su rostro blanco como la sábana, parpadeando a la luz de las velas. El hombre consiguió escapar, pero se negó a volver a entrar en su local. A los habitantes del pueblo les quedó claro que el vengativo fantasma de Herbert Solomon, seguía buscando otras víctimas de ultratumba. Su odio y su horrible forma perseguían al pueblo que le arrebató la vida. Cada día que pasaba, los avistamientos crecían en intensidad y número. Una niebla se cernía sobre la ciudad, y la gente lloraba y se afigía mientras el sonido de Herbert Solomon aterrorizaba a cada persona, noche tras noche. Se le veía vagar por los campos de trigo, por los sótanos y desvanes de las casas de campo, y sus largos pasos resonaban cada noche por las calles de Edric. Habían sido maldecidos. En vida, Herbert Solomon había raptado y les había quitado la vida a sus hijos, y ahora, muerto, parecía poseer los retorcidos medios para aterrorizar a todo el pueblo. Entonces ocurrió lo impensable, desapareció otra niña. Se oyó a una joven huérfana, que a menudo vagaba por las calles cuando no encontraba un lugar donde pasar la noche, gritar por su vida. Los habitantes del pueblo corrieron a sus ventanas, mirando hacia afuera, pero sin atreverse a abandonar la seguridad imaginaria de sus casas, paralizados por el miedo. Los gritos cesaron rápidamente e instantes después, vagando sin rumbo entre la niebla, apareció la amenazadora figura de Herbert Solomon. Se precipitó calle abajo, golpeando con sus brazos inertes las casas por las que pasaba, raspando puertas y ventanas con sus rígidos dedos, emitiendo a su paso un grito antinatural de ira y odio. La muchacha había desaparecido, y la ciudad se afligió una vez más. En los días siguientes, la niebla se hizo más densa, y con ella llegó la desagradable noticia de que se habían llevado a otros dos niños. Una niña que, tras una fuerte discusión con su familia, abandonó la casa para no volver a ser vista. El otro un niño llamado Mateo, hijo de un notable borracho, que fue sacado de su propia cama por las manos de Solomon, mientras el padre yacía inconsciente por la bebida. Durante un servicio religioso ocurrió lo impensable, Solomon apareció brevemente en los pasillos de la iglesia, aparentemente no afectado por la tierra consagrada. La congregación gritó de horror y desdén, cuando su forma deforme y enjuta caminó lentamente detrás de una columna y luego desapareció. Era, sin duda, una muestra de influencia. La esperanza estaba casi perdida. Ni siquiera un lugar de culto podía negársele, y ahora era capaz de entrar en cualquier casa por la noche, y llevarse lo que quisiera o a quien quisiera. La ciudad tenía que actuar, o abandonar el lugar por completo, pero no había ninguna garantía de que no siguiera la maldición de Solomon. El pueblo de Edric pidió al vicario local, un hombre llamado Mackenzie, que utilizara cualquier poder sagrado que le fuera ordenado. En un intento de destruir o desterrar el espíritu de Solomon, se previó un plan. El vicario y unos pocos elegidos, armados con antorchas, espadas que habían sido bendecidas y viales de agua bendita, montarían guardias sobre el pueblo, a la espera de que la figura maldita de aquel depredador de niños mostrara su rostro una vez más. Entonces se enfrentarían a él. Observando la mayor parte posible del pueblo desde varias ventanas de casas, tejados y esquinas estratégicas, los elegidos de Mackenzie esperaron. Pero, no tuvieron que esperar mucho. Aquella noche, la solitaria figura de Herbert Solomon apareció entre la niebla, recorriendo las calles de Edric con determinación. Gritos y alaridos resonaron mientras la gente se alertaba mutuamente de que Solomon había regresado. Las familias abrazaban a sus hijos mientras oscuros pensamientos consumían la ciudad. Por favor, perdona a mi hijo, toma el de otro. Mackenzie fue el primero en enfrentarse a él. Su voluntad se envaleó al ver el horrible rostro pálido de Solomon, podrido y devastado. La desgarbada y torpe figura miraba fijamente al vicario con ojos negros y nublados. Otro hombre se unió, luego otro, y al poco tiempo Herbert Solomon estaba rodeado. Mackenzie ordenó a los hombres que cerraran lentamente el círculo, desenvainando sus espadas con una mano y blandiendo antorchas encendidas con la otra. El miedo se apoderó de ellos, pero sabían que esta podía ser su única oportunidad. Mackenzie lanzó un vial a los torpes pies de Solomon, y mientras pronunciaba un salmo cristiano, otro hombre golpeó con su antorcha. El golpe crepitó mientras el brazo cubierto de tela de Solomon se incendiaba. Los habitantes del pueblo, que observaban desde sus casas, gritaron de júbilo, pero el hombre se había alejado demasiado, abriendo una brecha en el círculo que Solomon aprovechó con determinación. Huyó. Sus piernas tortuosas, y sus brazos agitados proyectaban sombras de araña sobre las paredes y las calles empedradas a su paso. La gente del pueblo lo persiguió, siguiendo a la patética figura por las esquinas, callejuelas y patios en un intento de escapar de su ira. El ruido alertó al pueblo. Herbert Solomon intenta huir. De todos los hogares de la ciudad, la gente salió de sus casas cargando lo que pudieron a modo de arma improvisada. Inundaron las calles y corrieron hacia las protestas, gritos y alaridos de los perseguidores de Solomon. A cada vuelta de una esquina empedrada, Solomon se iba quedando sin lugares donde esconderse. Finalmente, mientras avanzaba a trompicones por la calle principal del pueblo, se detuvo. La gente del pueblo había bloqueado todas las vías de escape, estaba atrapado. Mackenzie se abrió paso hasta el frente de la multitud, pidiendo silencio y calma mientras se acercaba a la figura encorvada y derrotada de Herbert Solomon, él y sus pocos elegidos, iban a librar a la ciudad de Etric de esta abominación de una vez por todas. Frasco en mano, acompañado de varios hombres corpulentos que blandían espadas, Mackenzie se acercó lentamente recitando versículos de la Biblia. A través de unos ojos oscuros, Herbert Solomon observó a la gente del pueblo, con los rostros marcados por el odio y los pensamientos de venganza, que avanzaba hacia él, y entonces, simplemente se dio la vuelta y entró por una puerta abierta a su lado. La gente jadeó y Mackenzie y sus seguidores se apresuraron a entrar tras él. La casa en la que habían entrado estaba en silencio, y tendido en el duro suelo de madera del pasillo principal yacía el pálido cuerpo de una joven. El crujido de las tablas del suelo bajo el peso sonaba por encima, mientras numerosos perseguidores registraban la casa, decepcionados al no encontrar nada. Entonces ocurrió algo milagroso, la niña jadeó, estaba viva. Apenas tenía fuerzas, lo único que podía hacer era pronunciar una palabra. Abajo. En el sótano de la casa, Mackenzie encontró una escena lúgubre y horrorosa. El suelo estaba cubierto de sangre y el cadáver de un hombre yacía boca abajo sobre él. Encadenados a las paredes de aquel oscuro lugar estaban los niños que se habían llevado. Estaban parcialmente sedados, desnutridos y traumatizados, pero estaban vivos. El pueblo se alegró con la noticia, las familias se reunieron, las vidas se repararon. La bruma de un invierno sombrío y horrible se disipó poco a poco y todo parecía ir bien. Cuando recobraron las fuerzas, los niños contaron lo que les había ocurrido. Cada uno de ellos había sido raptado por un hombre llamado Tom Sutherland. Era el padre de la primera niña desaparecida y parecía que había sido el quien le había quitado la vida. Nadie lo sabía con certeza, pero muchos conocían su mal carácter y en más de una ocasión había golpeado a la pobre Alana. Consumido por la culpa y la pérdida, Sutherland empezó a llevarse a los niños a punta de navaja y a encerrarlos en su sótano. A menudo los sedaba con una hierba local y en ocasiones los golpeaba mientras lloraban. El día que encontraron a los niños, Sutherland entró borracho en el sótano, llevando una navaja y una cuerda. Comenzó a golpear a los niños una vez más y les dijo que uno perecería ese día. Desató a una de las niñas y la inmovilizó contra el suelo con las rodillas. La navaja se cernía sobre su cuello, pero justo cuando iba a hacer cenarla, alguien entró en la casa. Sutherland se puso furioso, pero quienquiera que estuviera en lo alto de la escalera le infundió tal temor, que retrocedió rápidamente hasta el sótano. Bajo la puerta se agachó la figura alta y llena de cicatrices de Herbert Solomon. Al verle, y ya libre, la niña se arrastró rápidamente entre las largas piernas de Herbert. Estaba libre, pero demasiado débil para correr. Se desmayó antes de poder escapar de la casa. Los detalles de lo que le ocurrió a Tom Sutherland se vieron enturbiados por el estado inestable y semi-inconsciente de los testigos. Pero estaba claro que tenía el cuello roto y la cabeza retorcida con tal fuerza, que quedó orientada en una dirección opuesta y antinatural. Hubo varios relatos de visiones posteriores de Herbert Solomon, y algunos de los niños afirmaron encontrar en ocasiones muñecas y juguetes bellamente elaborados, sentados en la linde del bosque, pero por supuesto esto no puede corroborarse. De hecho, habría dicho que toda la historia no se podía corroborar, si no fuera por los acontecimientos que viví varios meses después de leer aquel viejo libro, en las profundidades de la universidad. Un colega y querido amigo me invitó a pasar unos días en la casa de su familia, en el campo. Sabía que la casa estaba en las fronteras, a menos de media hora en coche de Edric, y no podía desaprovechar la oportunidad de conocer de cerca la zona. Había conseguido persuadir a los directivos que me permitieran llevarme el libro y enseñárselo a mi amigo, que tenía un interés especial, y no pocos conocimientos de la historia de la zona. Pensé que tal vez él podría arrojar luz sobre esta curiosa historia. Su familia fue muy amable conmigo, y la casa y sus terrenos estaban serenos bajo el sol del verano, con sus hijos jugando en el campo despreocupados y felices. Después de leer el libro, me dijo que era fascinante, y que conocía un poema local escrito en el siglo XVII, sobre un hombre llamado Solomon que raptaba niños, pero no pudo decirme nada más. Al día siguiente oímos unos gritos procedentes de las inmediaciones de la casa, era la hija pequeña de mi amigo. Salimos corriendo. Siguiendo los gritos de auxilio por encima de una vieja valla, y bajando por una empinada colina cubierta de hierba, llegamos a un río sinuoso y furioso. La niña se había caído, y estaba agarrada a la raíz de un gran árbol que sobresalía del terrapleno puesto hacia el agua. La raíz estaba mojada, y mi amigo lanzó un grito de angustia cuando su hija perdió el agarre, siendo arrastrada corriente abajo hacia una gran formación de enormes rocas afiladas, que sobresalían debajo de la superficie. El río la arrojaba con tal fuerza que era difícil imaginar cómo podría sobrevivir. Llenos de terror ante la posibilidad de que se ahogara, por fin llegamos a la orilla. Mientras nos adentrábamos en el turbio torrente, vimos impotentes como la pobre niña estaba a punto de estrellarse contra las rocas. Estábamos demasiado lejos. De repente, nuestra atención fue captada por los crujidos y chirridos de una figura alta y enjuta al otro lado del río, que salía del bosque a gran velocidad por la orilla opuesta. Con un rápido movimiento, una mano delgada y huesuda se zambulló en las violentas aguas, imponiéndose a las inmensas corrientes, para finalmente poner a salvo a la niña. Estaba viva. Asustada, llorando, pero viva e ilesa. La figura pálida y demacrada dejó a la niña suavemente en el suelo, nos miró desde el otro lado del agua con ojos oscuros, mientras nosotros nos poníamos a salvo, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Se desvaneció en nada más que un recuerdo. Incluso desde la otra vida, Herbert Solomon era el alma más amable y gentil.